Damos cuenta del caso de Vanna y Susana Escobar Basaldúa, informar que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela, se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León. Se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García como con el fiscal general Gustavo Guerrero. Este grupo está coadyuvando en los trabajos, evidentemente es una responsabilidad del Ministerio Público de Nuevo León, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad. Tenemos comunicación permanente con la familia, con los padres de Vanna y con el profesor Mario Escobar y la señora Dolores y se va a dar continuidad al proceso de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la fiscalía y el delito se reclasificó de desaparición a feminicidio. Ayer el fiscal general informó, por lo cual no vamos a abundar más sobre este tema.